Una carta que escribí hace meses y quince días No sé si la recibiste, es amor de la vida mía En ella yo te decía muy pronto me casaría Si me quieres un poquito me dejó de la bebida En ella yo te decía muy pronto me casaría Si me quieres un poquito me dejó de la bebida Por tu ausencia y tanto olvido me he entregado a la bebida Por tu amor que me has negado hoy estoy en las cantinas Hoy me encuentro muy enfermo, triste y muy abandonado Mis amigos hoy me han dicho déjala que te he olvidado Hoy me encuentro muy enfermo, triste y muy abandonado Mis amigos hoy me han dicho déjala que te he olvidado Ya me voy para mi casa no sé lo que me ha pasado Si es por el maldito trago que estoy tan desesperado Hoy me encuentro muy enfermo, triste y muy abandonado Mis amigos hoy me han dicho déjala que te he olvidado Hoy me encuentro muy enfermo, triste y muy abandonado Mis amigos hoy me han dicho déjala que te he olvidado